¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Se acabó! ¡Terminó! ¡Campeón, un cuadro ecuatoriano! ¡Que lo pone otra vez con letras mayúsculas el nombre de Ecuador! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Alevanta otra vez la copa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llore! ¡Llore! ¡Si tienes que llorar, llore! ¡Otra vez estamos en los ojos del mundo! ¡Campeón! 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 ¡Y no me cansaré de decirlo! ¡Ecuador! ¡Otra vez tu nombre suena en todo el continente! ¡En todo el mundo! ¡Sí! 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 ¡Sí se pudo!